Va Estoy amando She should go Home or my change Just bear and tell you Where are these Sounds go baby Some from Where are the days we made For two Yeah, ah Difícil es recordarlo Lo que antes solíamos ser Y duro imaginarlo Que conmigo tú no estés Es tarde para arreglarlo Aún podemos inundar Ya en otro tiempo Semano ya no podemos Seguir mis noches Perdí lo que Fue de ti apagó Mi parado Lo que antes Cree que fue amor Pero incluso el sol Me hará renacer Estoy amando Estoy amando Home or my change Just bear and tell you Where are these Sounds go baby So wrong Where are the planes We made for two Felices para siempre No es verdad No puedo besarte otra vez más Todas estas mierdas me hacen mal Otra canción de amor me va a hacer mal Oh